acá pero nosotros tenemos veníamos a hacer otra cosa pero vaya a pedir un favor un anuncio no queríamos anunciar como no como no que va a anunciar algo de comedia no 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 tenemos un negocio por ejemplo yo me di cuenta que aquí la gente trabaja mucho ve y es ahí trabaja y trabaja y trabaja y a veces no se puede ocupar ni de los familiares los seres queridos y eso entonces yo me di de cuenta que los niños por ejemplo sé que eran en los en los daycare en los seis que eres de estos los personas adultas los padres los tíos y los esas cosas los abuelitos tú los llevas para un home y algunos esposos también que estamos nosotros lo que hicimos fue que vamos a abrir un negocio de home así de home de maridos de marido de marido de marido el lubricante lo tienes que tú las mujeres las mujeres van a tener la tranquilidad absoluta de que van a tener un lugar seguro bonito y agradable donde dejar a su esposa para arrancar a vacacionar a fiestar quienes van a trabajar allí eso es importante esa pregunta era la más importante de la noche yo garantizo quienes van no va a estar cerca de los hombres no 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 usted va a estar en la cocina pelando papas y esas cosas yo soy quien se va a ocupar personalmente de atender de atender a usted cree que usted tiene ya usted tiene pellejo para atender a ningún hombre después de lo que anda en la red social y usted a engarranchar del tipo usted cree que alguna mujer para confiar en usted además déjeme decirle una cosa quién no tiene permiso de trabajo aquí déjame decirte que yo no sé ya fíjate si tú vas a ser compañera mía porque yo no me arriesgo contratar personas sin permiso de trabajo ni muerta usted sabe que aquí para poner un negocio casi siempre hay que presentar los antecedentes y el currículo y con el historial sí pero yo yo lo que le digo con el historial de quita marido que tienen ustedes ustedes que no alguna mujer confiará en dejar su marido ahí y lo va a confiar sí porque las mujeres están desesperadas mi vida cuando yo sé una mujer que está recién llegada aquí que ni loca le deja a ustedes los maridos cuando ustedes hoy en este proyecto de negocio las mujeres van a correr para allá mira muchacho cuando tú te operaste yo decía caballero yo tengo que inventar algo para aliviarle la vida eso fue lo que le dio la idea a ella porque mira esa lily angelito de dios andaba sin buche sin buche andaba despatilla corriendo para todos lados haciéndole sopa usted que sin los medicamentos que sin más carácter que si hasta que usted vino a trabajar yo creo que usted no está preparado usted todavía debería estar de reposo ese en primer lugar en segundo lugar si hubiese existido un lugar como un home de marido y me hubiese podido llevarlo para allí y déjame decirte mira eso está bien estructurado no es que usted por ejemplo estará y ligado con todo mundo no hay va a haber un departamento de por ejemplo personas contemporáneas con usted los mismos temas de ustedes y los mismos intereses exacto que al conversar de las dietas conversar de los medicamentos de las inyecciones de las hemorragias a esta gente le dan hemorragia a esta gente a quien me va a poner en la zona mía en la zona suya de momento de momento en la zona suya usted va a estar sola porque todos los demás que están solapillados ya que no está votado no tiene mujer y el que no y no podemos juntar los divorciados con los hombres casados espérate un momento espérate un momento que hay otro departamento que es de los de los maridos más jóvenes que tienen otros temas conversación que es el fútbol que es gimnasio así incluso los strippers porque yo averigué que los strippers también se casan van a poner strippers qué hace usted averiguando si un stripper se casa o no qué le pasa mira está está borotada felipa imagínate tú que yo le dije a ella mira arturo vamos a sacar una licencia para también llevar ahí al home de ese de marido a los divorciados no quiere no es idea buena la idea buena eso sí nos dejaríamos porque lo que hay aquí le tienes pánico pánico le tienes y porque yo sé que los tiros están bajitos dale dile usted me va a decir lo que nosotros queríamos era anunciar no pero por cómo se llama intercambio nosotros ponemos el negocio lea usted nos anuncia y le damos la posibilidad usted de estar gratis en el home y porque ya lily nos dio un adelanto porque ya nosotros le tenemos ahí adelantado 15 días ya nos pagó 15 días nada más los otros 15 por intercambio a mí cuando usted se opere la papada de 40 libras es cierto que me la voy a esperar aquí aquí no le voy a decir si no porque tiene quien lo cuide bueno eso le iba a decir que lilly cuida viejo pero hay gente que cuida otros viejos también así que nada como nada no vamos a hacer el negocio no como no como no no vamos a hacer el negocio y usted y usted no yo que tiene algún marido ya que pueda poner ahí decídase porque tiene que no le voy a soltar en ninguna parte no no cuando yo 2 a 1 lo voy a trancar para mí cuenten con el anuncio yo la yo la ayuda cuenta con esos 15 días que vas para allá de gratis te vamos a cuidar vale la salitación vale la salitación